Bienvenidos nuevamente al curso de Android. El día de hoy hablaremos sobre los diferentes tipos de menú que se tienen disponibles para poder agregar a una aplicación en Android. El menú de opciones es una colección principal de elementos de menú para una actividad. Es el lugar en donde se deben colocar acciones que tienen un impacto global en la aplicación. La acción es como búsqueda, redactar correo electrónico y ajustes. En la versión de Android 2.3 o inferior, los usuarios pueden acceder al panel de menú de opciones pulsando en el botón físico del dispositivo menú. En Android 3.0 y superior, este elemento se encuentra disponible en la barra de acción de la aplicación, también conocido como Action Bar, permitiendo acceder a él desde el botón físico del dispositivo o desde el ícono en el Action Bar. Como ya es costumbre, vamos a crear un nuevo proyecto en Android Studio. En esta ocasión voy a ponerle al proyecto menú A. Vamos a elegir el nivel 15 como mínimo del SDK para este proyecto y vamos a seleccionar una actividad en blanco. Nuevamente los nombres para los archivos iniciales de la aplicación quedarán como el asistente no lo indica. Bien, una vez creado nuestro proyecto en Android, nosotros hemos adelantado aquí algunos elementos dentro de la interfaz, dentro del archivo Activity-Main. Se han agregado dos botones, los cuales van a servir para poder mostrar más adelante dos tipos de menú que vamos a ver en este ejercicio. Los menús contextuales y los menús Pop-Up. Nosotros vamos a dejar el archivo de layout así como está. No vamos a realizar ninguna modificación extra. Tiene, como les comentaba, dos elementos View de tipo botón, únicamente esa parte. Bien, ahora dentro de nuestra carpeta de menú que se encuentra bajo la carpeta Res, vamos a poder encontrar todos los archivos de menú dedicados a las actividades. Cuando nosotros creamos una nueva actividad, en automático se crean junto con esta algunos recursos, entre ellos el archivo de menú para esa actividad en específico. Nosotros también podemos crear archivos por separado, dando clic derecho sobre la carpeta de menú y creando un nuevo archivo de recurso de tipo menú. En esta ocasión vamos a utilizar el que se creó por default con la actividad que se inició la aplicación, con la que se inició el proyecto, en ese caso menú guión bajo main.xml. Este va a ser el archivo que vamos a modificar. Bien, entonces vamos a iniciar. Como podemos ver, tiene agregado ya un elemento tag menú, que es el elemento raíz de este archivo. Por cada opción que nosotros queramos agregar, vamos a tener que añadir un elemento item. Los elementos item van a tener algunas características, por ejemplo, un ID, el cual me va a servir para poder identificar a este elemento dentro de código. También vamos a poder agregar su propiedad de título, es decir, el texto que se mostrará en la opción del menú. Y vamos a poder agregar un icono. Vamos a utilizar los que se encuentran por default en Android. Nosotros no hemos agregado en este caso ningún tipo de icono extra. Bien, este elemento item va a ser una opción de este menú que aparecerá en la aplicación. Más adelante vamos a ver cómo utilizar otras propiedades de los menús para hacerlos un poco más vistosos. Bien, vamos a agregar otra opción. Esta va a tener la acción de realizar llamada. Y vamos a utilizar otro de los íconos de Android. Y vamos a utilizar otro de los íconos de Android. Uno más. Este ejercicio también nos servirá para repasar un poco sobre los Intents que hemos visto en capítulos anteriores. Vamos a realizar acciones por cada opción del menú utilizando Intents. Y por último, otra opción más. Y vamos a utilizar otro de los íconos de Android. Este va a ser nuestro archivo de menú, el cual vamos a utilizar para este ejercicio. Lo vamos a reutilizar para los diferentes tipos de menús que vamos a ver. Pero como les comentaba, podemos crear cuantos archivos de menú necesitemos siempre y cuando se encuentren almacenados bajo la carpeta Menú. Vamos a pasar ahora a nuestra actividad o al archivo MainActivity, el cual extiende de una subclase de Activity. En este caso también ya tenemos agregados los dos botones que vamos a utilizar para las acciones siguientes. Si bien para este tipo de menú que es el menú de opciones no vamos a necesitar la interacción con ningún elemento botón. De todas formas, vamos a agregar estos elementos. Vamos a crear su instancia de una vez. Vamos a crear su instancia de un poco más. Bien, una vez que ya están registrados, vamos a pasar a utilizar el menú de opciones. Siempre que se crea una nueva actividad, como habremos visto en ejercicios anteriores y en este, en el archivo Java se crean o se sobreescriben de manera automática tres métodos. El método OnCreate, que nos va a servir para poder instanciar todos los elementos que nuestra actividad va a utilizar, iniciar ciertas variables, entre otras cosas. También vamos a tener sobreescrito los métodos OnCreate, OptionMenu y OnOptionItemSelect. El método OnCreateOptionMenu me va a permitir tomar un archivo XML de menú como el que acabamos de modificar hace un momento e inflarlo dentro de la actividad para que pueda ser mostrado como un elemento de la interfaz visual de esa actividad. Recibe como parámetro un objeto de tipo menú y dentro se hace uso de uno de los servicios de una actividad, que es el servicio de inflación. Mediante GetMenuInflator.Inflate se toma o se le envía como parámetro el archivo de menú a mostrar y el objeto menú que será situado en la actividad. Si nosotros queremos agregar posteriormente una opción de manera en tiempo de ejecución a la aplicación, podemos tomar el objeto menú que entra como parámetro e invocar a su método Add. Este método Add, bueno, tiene varias opciones para la creación de una nueva opción del menú. Nosotros vamos a utilizar una de las más comunes, es se le envía como parámetro un entero para indicar si pertenece a un grupo en específico de opciones de menú. Aquí en Android, las opciones de menú o los elementos item también pueden verse agrupados en diferentes agrupaciones, como los elementos checkbox o radiobutton en HTML. En esta ocasión vamos a decirle que no pertenezca a ningún grupo en específico. También se le debe de asignar un ID dentro del archivo XML. Bueno, nosotros agregamos un ID como un string. Esto en tiempo de ejecución, obviamente se agrega a las clases R de nuestro proyecto y por eso podemos obtenerlo posteriormente como un entero. También podemos agregarle una opción, en este caso de que es, para indicarle si tiene un orden en específico. Es decir, si va a aparecer antes o después o entre alguna de las opciones. Vamos a indicarle que no va a aparecer en el archivo XML y posteriormente va a tomar las que se estén creando en tiempo de ejecución. Por último vamos a indicarle un título que va a ser cerrar app. Bien, ahora, el método onOptionItemSelect lo que me va a permitir es definir las acciones a realizar para cada opción que tenga el menú. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en primer lugar debemos obtener el ID del elemento que fue seleccionado por el usuario. Se almacena en un entero y posteriormente vamos a poder preguntar qué opción fue seleccionada. Vamos a hacerlo mediante condicionales y únicamente preguntando si el ID que se tiene es igual a alguno de los que nosotros hemos registrado. Ya sea dentro del archivo de menú XML o en tiempo de ejecución. Bueno, pues vamos a realizar una acción. Vamos a preguntar por cada uno de los IDs que hemos registrado. ¡Un abrazo! Bien. Aquí están las cuatro opciones que están registradas dentro del archivo. Y por último vamos a preguntar por la que hemos agregado dentro del método onCreateOptionMain. Bien, como les comentaba hace un momento, aquí en este ejercicio también vamos a repasar un poco sobre lo que son intents. Vamos a crear intents para cada una de las opciones. Falta traerlos desde el objeto intents. Y en el primer caso, que es ver un contacto mediante content. Nosotros le estamos indicando al sistema operativo que ejecute o abra alguna aplicación o actividad capaz de mostrar todo el directorio de contactos de nuestro dispositivo. Recordemos, únicamente para poder lanzar este intent con StartActivity, lo mostramos. Y salimos de las opciones. Bien, para ahorrar un poco de tiempo vamos a copiar la creación del mismo intent y vamos a pegarlo en cada una de las opciones que se tienen. En el método onOptionItemSelect, lo único que va a cambiar, bueno, es el ActionView. En este caso, para el ID de llamar no va a ser un ActionView, va a ser un ActionDial. Se tienen dos formas para poder lanzar o para poder realizar una llamada. ActionView, si se le pasa como URI un teléfono, lo que hace es lanzar únicamente la actividad de llamada y el usuario decide en qué momento presionar el botón de llamar. Con ActionDial, lo que se hace es invocar a la actividad de llamada, pero automáticamente se realiza la llamada. Entonces, son dos opciones muy diferentes para una acción en específico. Bien, lo único que se hace aquí es pasar el teléfono al cual se le quiera realizar la llamada. Es un teléfono ficticio, obviamente. Bien, en el caso de ver mapa, el Action también es un ActionView. Lo que cambia es la URI de contenido. Aquí vamos a cambiar por una posición geográfica. Al azar, obviamente. La palabra reservada, geo, le indica al sistema operativo que debe de buscar alguna aplicación o actividad que permita mostrar una ubicación geográfica al usuario. También es un ActionView. Por lo tanto, irá a buscar aplicaciones como Google Maps y ese tipo. Para la acción de navegar, recordemos, es un ActionView. Este lo hemos visto en ejemplos anteriores. Lo único que se tiene que hacer es pasar una dirección web. Vamos a utilizar la de opnews.com.mx, obviamente. Nuestro portal. Y lanzamos nuestro intent. Bien, por último, para el ID 100, es decir, la opción de cerrar app, no vamos a utilizar un intent. Aquí vamos a invocar al método finish para que pueda finalizar la actividad. Bien, esto sería todo para poder crear un menú de opciones dentro de mi aplicación. Lo único que queda por hacer es probarlo para ver si funciona. Bien, aquí se encuentra ya ejecutándose la aplicación que acabamos de crear. Aquí están los dos botones que vamos a utilizar posteriormente para otros dos tipos de menús. Menús contextuales y menús pop-up. No tienen asignada ninguna acción de momento. Y en la parte superior, en el Action Bar, tenemos los tres puntos característicos de los menús overflow. Si nosotros presionamos este, bueno, aparecerá un menú que sobresale de la actividad con cada una de las opciones que hemos especificado en nuestro archivo XML. Ver contactos, realizar llamada, abrir mapa, abrir navegador y cerrar aplicación. Por ejemplo, si presionamos en ver contactos, se lanzará obviamente la aplicación de los contactos de mi dispositivo. En este caso, como es un dispositivo emulado, se han agregado previamente por ahí algunos contactos ficticios para que tenga algo que mostrar. Si regresamos a la aplicación, volvemos a abrir el menú y damos clic en realizar llamada. Se lanzará la aplicación o la actividad de realizar una llamada. Igual, de igual manera, como se trata de un emulador, yo no tengo la capacidad de realizar una llamada. Al momento de presionar el botón de llamar, va a marcar por ahí un error. Va a estar marcando, pero no va a hacer ninguna acción de realizar la llamada porque, bueno, no cuenta con una red telefónica disponible. Únicamente es una llamada simulada. Bien, regresemos a la actividad. Volvemos a dar clic en abrir mapa. Va a marcar un error. Va a decir que lamentablemente la aplicación se ha detenido porque simplemente dentro de este emulador no se encuentra la aplicación de Google Maps instalada. Si tuviéramos la aplicación de Google Maps instalada, entonces podría abrir, en este caso, esa aplicación para poder mostrar la ubicación. Bien, si tú tienes un dispositivo que cuente con Google Maps, esta opción no debería darte ningún error al seleccionarla. Bien, por último está abrir navegador. Bueno, por último, de las acciones con intent, aquí aparece nuevamente cargando la página de ovnius.com.mx. No la va a abrir porque también tiene acceso limitado a la red. Para eso hay que desconectar y volver a conectar el emulador. Y bien, ahora sí. La última opción que es cerrar aplicación o cerrar app, la cual es agregada en tiempo de ejecución al momento de crear el menú. Lo único que hace es, bueno, cerrar la actividad o la aplicación que en este momento se está mostrando y que es la de menú de tipo, menú de opciones. La barra de acción de Android, también conocida como Action Bar, es un componente capaz de ser visible sobre una actividad. Es una función del Activity que identifica a la aplicación y provee acciones a los usuarios y modos de navegación. Se caracteriza por ofrecer una interfaz consistente en la aplicación y adaptarse a diferentes configuraciones de pantalla. Antes de agregar elementos al Action Bar, es importante mencionar que ésta tiene un límite de tamaño y por lo cual se debe limitar el número de elementos o ítems que son agregados. Si se desea añadir un número de elementos y no se tiene el tamaño suficiente para ellos, se dispone de una sección llamada Menú Overflow, también conocida como Menú de Sobreflujo. Ésta está representada por tres puntos verticales dentro del Action Bar. Para agregar elementos item a un Action Bar de la aplicación, se debe agregar la propiedad ShowIsAction a cada elemento item que se define dentro del archivo XML de menú de la aplicación. Este atributo indica si la opción de menú se mostrará como un botón de acción en la barra de acción o como parte del menú Overflow de la aplicación. Puede tomar varios valores. La propiedad IfRoom permite mostrar a la acción como un botón de acción solo si existe espacio disponible dentro del Action Bar. White Text permite mostrar a la acción con un texto adjunto al ícono en el caso de que éste se muestre como un botón de acción, es decir, que tenga espacio suficiente para mostrar el texto y el ícono. Never identifica que no se podrá mostrar el elemento item en la parte del menú de acción, solo se mostrará dentro del menú Overflow. Always es la opción que permite mostrar siempre como un botón de acción al elemento item. Este valor puede provocar que los elementos se solapen si no hay suficiente espacio para ellos en el Action Bar, por lo cual debe de ser manejado con mucho cuidado. Bien, vamos a trabajar ahora con el mismo menú de opciones creado hace un momento, pero en conjunto con el Action Bar. Como mencionábamos al inicio de este capítulo, el Action Bar de una actividad permite agregar ciertos elementos identificativos que hacen a esa actividad en específico única. Nosotros podemos utilizar uno de los menú de opciones que tengamos para poder mostrarlo de manera diferente dentro de nuestro Action Bar. Ahora, ahorita, las cuatro o cinco opciones que tenemos agregadas en nuestro menú aparecen dentro del menú Overflow. Pero, ¿qué pasa si queremos agregar algún elemento como un ícono, por ejemplo, y que se pueda mostrar dentro del Action Bar? O agregar un ícono y un texto y mostrarlo dentro de este Action Bar. Bueno, muchas aplicaciones que se encuentran en Google Play utilizan estas opciones de vista para poder mostrar opciones. Bien, dentro de nuestros archivos o dentro de nuestro archivo menú guión bajo main y dentro de cada item, nosotros podemos agregar una opción más llamada Show is Action. Esta propiedad me va a permitir indicarle a mi elemento item cómo va a ser mostrado dentro del Action Bar. Aquí, como pueden notar, la propiedad Show is Action no viene desde Android, viene desde aplicación. Y esto es porque si se le antepone la palabra Android como prefijo, va a empezar a marcar un error y simplemente los íconos los va a ignorar. Y va a ignorar las órdenes que se le den dentro de esta propiedad. Bien, tenemos en inicio el atributo ifRoom. IfRoom lo que me va a indicar es, bueno, si existe espacio dentro del Action Bar, agrega esta opción del menú con un ícono, solo si existe espacio. También tenemos el valor White Text, el cual me indica si tienes espacio dentro del Action Bar, entonces pon un ícono y pon el texto o el título asociado a esa opción del menú. Si no existe espacio para el texto y para el ícono, entonces no aparecerá la opción dentro del Action Bar, aparecerá únicamente como opción del menú Overflow. Otro de los valores que puede tomar este atributo es Always. Este valor debemos tenerlo con mucho cuidado, lo que indica es que el elemento Item siempre va a aparecer como un ícono dentro del Action Bar. Entonces, si tenemos un dispositivo con una pantalla grande, no va a haber problema en mostrar dos o tres acciones de menú. Sin embargo, si la aplicación se está ejecutando en un dispositivo pequeño, entonces los íconos lo que van a hacer es empezar a solaparse y el usuario va a tener acceso restringido o incluso nulo a cada opción del menú. Por último, tenemos la propiedad o el valor de la propiedad Never. Aquí no es I, es A, Show Suction. Bien, la propiedad Never lo que me va a indicar es que esta opción del menú nunca va a aparecer como un ícono dentro del Action Bar. Entonces, siempre va a ser enviado, en este caso, al menú de sobreflujo de mi actividad. Vamos a probar nuevamente este ejercicio. No vamos a modificar absolutamente nada del Main Activity. Bien, ya se está ejecutando la aplicación. En la parte superior podemos ver un cambio completo en el menú Overflow que se tenía en la parte anterior de este ejercicio. Ahora podemos ver un ícono, en este caso de contacto, y un ícono de mapa. En el caso del ícono de contacto, tenía el valor If From dentro de su propiedad Show Is Action. Es decir, si existe espacio dentro del Action Bar, agrégalo como ícono. En el caso del mapa, tenía la propiedad Always. Por lo tanto, siempre va a aparecer como un ícono dentro del Action Bar. Es por eso que se muestra de esta manera. Y dentro del menú de sobreflujo, tenemos la opción de realizar llamada, la cual tenía el valor White Text dentro de la propiedad Show Is Action. Es decir, si alcanza el espacio para poder agregar el texto y el ícono, pon ambos. Si no, no pongas ninguno. Abrir un navegador, el cual tenía el atributo Never, nunca aparecerá como un ícono dentro del Action Bar. Y cerrar App, el cual es agregado en tiempo de ejecución y no le hemos modificado ningún atributo Show Is Action. Las opciones siguen sirviendo. Si damos clic en alguna, aparecerá la opción destinada a ser. La implementación de los menús contextuales es similar a la de los menús de opciones. También se crea un archivo XML que permite describir al menú. La diferencia radica en que se debe asociar el menú a un elemento View, ya sea un botón, TextView o cualquier otro elemento, el cual responderá al clic sostenido del usuario, haciendo que aparezca el menú contextual. Bien, hablemos ahora de los menús contextuales. El menú contextual, como se mencionó en la teoría del capítulo 10, se trata de un menú que sobresale de algún elemento View o se muestra en un elemento View después de que éste es presionado en un tiempo largo o se le hace un long click listener al elemento View. Vamos a trabajar con uno de los elementos botón que tenemos definida en nuestra interfaz. Lo que vamos a hacer en este caso es primero registrar un menú contextual al elemento botón. Esto se hace a través del método RegisterForContextMenu, el cual recibe como parámetro el elemento View en el cual va a ser registrado este elemento. Va a ser el buttonMenuContextual. Una vez que se tiene registrado este menú a un elemento View, lo que tenemos que hacer es sobrescribir dos de los métodos que utilizan los menús contextuales. Al igual que tenemos el método OnCreateOptionMenu para poder mostrar dentro de mi actividad un menú de opciones, también tenemos disponible el método sobrescrito para poder inflar un menú contextual. Este es OnCreateContextMenu. OnCreateContextMenu recibe como parámetro un menú de contexto, un elemento View y la información del menú de contexto. Dentro, lo que tenemos que hacer es nuevamente inflar nuestro menú. Antes hay que llamar al método de la superclase. Y posteriormente vamos a realizar el inflado del menú. Mediante GetMenuInflator.Inflate tenemos acceso al servicio de inflación de elementos vista de tipo menú en nuestra actividad. Le pasamos como parámetros el menú el cual queremos inflar. Va a ser el mismo, el menú Main, aunque tiene la propiedad de ShowIsAction dentro de cada elemento Item. Este va a ser ignorado para únicamente mostrarse como un menú contextual. El segundo parámetro es el menú que va a tomar como base para ser inflado. Y también podemos agregar de manera dinámica en tiempo de ejecución una opción más. Vamos a agregar la misma. Su ID. Si va a tener un orden en específico. Y el título que tendrá. Bien, ahora vamos a tener que sobrescribir también otro de los métodos para poder saber qué acción realizar cada vez que se presione uno de los elementos del menú contextual. Para eso tenemos el método OnCreateItemSelect. Son muy parecidos los nombres para poder inflar y seleccionar una opción en los menús en los menús de opciones y contextuales OnContextItemSelect. Y este recibe únicamente como parámetro un elemento Item que fue seleccionado. Bien. Dentro lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo como que dentro del método OnOptionItemSelected no cambia absolutamente nada más que el nombre del método que se sobrescribe. Entonces podemos copiar incluso el contenido de obtener primero el ID del elemento que ha sido seleccionado. Y posteriormente preguntar por qué elemento ID se presionó por parte del usuario. Copiamos, pegamos. En dado caso de que querramos que cada acción haga cosas diferentes, bueno, entonces sí tendríamos que modificar el contenido que se tiene en cada condición if de este método. Para este ejercicio no vamos a modificar absolutamente nada de las acciones. Se van a quedar tal y como están. Y lo único que queda por hacer entonces es probar la aplicación. Bien. Una vez que la aplicación ya se ha instalado nosotros podemos presionar el menú que dice o que tiene como título menú contextual. Si lo presionamos no pasa absolutamente nada. Pero si nosotros hacemos un clic sostenido o un clic largo a ese botón, bueno, vemos cómo se muestra en la pantalla dejándola a la actividad parcialmente visible. Se muestra un pequeño menú flotante o un diálogo con todas las opciones que nosotros tenemos registradas tanto en nuestro archivo XML como la que se agregó en tiempo de ejecución. Cada una de estas tiene asignada una acción. Por ejemplo, la primera, abrir los contactos. Si volvemos a presionar de manera larga el botón podemos tener nuevamente acceso a las opciones. Abrir navegador. Vuelve a abrir el navegador. Por último vamos a probar la de cerrar aplicación. Y bueno, la aplicación finaliza. Los menús pop-up. Se trata de un tipo de menú modal anclado a un objeto view. Por ejemplo, un botón o un text view. Aparece debajo de la vista de anclaje si existe espacio o de lo contrario, por encima de esta. Para mostrar un menú pop-up anclado a un elemento view se crea nuevamente un archivo de recurso XML para el menú. Posteriormente, en algún evento del elemento view se crea un objeto de tipo menú pop-up el cual permitirá inflar el archivo XML de menú y mostrarlo. Bien, el último tema que queda por ver en cuanto a menús dentro de Android es el menú pop-up. Un menú pop-up digamos que es una mezcla entre diferentes tipos de menú también va asociado a un elemento view pero este se mostrará de manera emergente dentro del elemento view en la parte superior o inferior dependiendo en donde encuentre espacio para poder mostrarse. Aquí vamos a hacer uso del último botón button-pop-up después de haber registrado el menú contextual vamos a utilizar el método setOnClickListener del botón pop-up es como un clic normal solo que dentro de su método onClick vamos a agregar un objeto de tipo pop-up menú bien para poder instanciar este objeto de tipo pop-up menú debemos de enviarle como parámetros el contexto de la actividad que va a mostrar el objeto menú y tenemos que enviarle también el elemento view que está asociado a este menú que sale por encima o por debajo una vez ya creado el objeto pop-up menú vamos a agregarle el método onMenu item clickListener el cual me permite responder a cierto elemento click vamos a indicarle que sea evento pop-up este es el list enero este método aún no ha sido creado por eso marca un error ahorita vamos a pasar a crearlo y vamos a inflar por último el menú vamos a inflar un nuevo servicio de inflación y vamos a inflar nuestro menú nuevamente se va a tomar el menú main como base el inflate recibe como parámetro el archivo xml posteriormente el menú a inflar y por último mostramos este menú al dar click con el método show bien una vez que ya se tiene registrado el evento del click para el botón vamos a pasar a la creación del listener que me va a permitir realizar acciones para cada opción del menú para eso en la parte de abajo vamos a crear este listener el cual se llamará evento pop-up tal y como lo hemos definido en la parte superior y dentro se sobreescribe en este caso el método onMenuItemClick para cada opción que se selecciona vamos a tomar nuevamente las opciones tal y como se encuentran dentro de onContextItemSelect y onOptionItemSelect vamos a copiar y dentro vamos a pegarlas antes del retorno por último agregamos el punto y como que hace falta y ahora nuevamente cada vez que se seleccione una opción se vea realizar alguna acción en específico mediante Intense y en el caso de la última opción que en este caso también puede ser eliminada para no no causar alguna confusión bueno vamos a eliminar esta parte porque no agregamos la opción de cerrar la aplicación bien entonces vamos a cerrar y a ejecutar nuestra aplicación bien aquí se tiene nuevamente la aplicación no ha cambiado en cuanto a interfaz lo que si ha cambiado es en cuanto a funcionalidad antes al presionar el menú el botón de menú pop-up no se realizaba ninguna acción en este caso cada vez que se presiona aparece en la parte inferior ya que es el espacio disponible que tiene en este momento las opciones que se encuentran dentro del archivo xml tienen igual asociadas una acción como podrán darse cuenta sigue siendo completamente funcional solo son diferentes formas de poder presentar un menú dentro de una interfaz recordemos que el menú de opciones está enfocado a agregar acciones que afecten de manera global a una aplicación mientras que los menús contextuales y los menús pop-up van enfocados a realizar acciones que afecten o que impacten únicamente a la actividad en curso en la siguiente sesión hablaremos sobre los diferentes tipos de diálogos que tenemos para presentar en las aplicaciones también hablaremos un poco sobre las notificaciones dentro de la barra de notificaciones de Android vamos a ver cómo crear una notificación y vamos a hablar también sobre los mensajes TOAS que son tan utilizados en las aplicaciones como tareas se queda trabajar con los ejercicios del capítulo 9 e investigar otras alternativas que se tiene para poder implementar menús dentro de las aplicaciones que se díaz que se da un Gracias.